Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Dios me ha aprendido, espero que se encuentren bien. Si entraste a este video y le diste play, es porque te está pasando esta situación. No te preocupes, no eres ni la primera ni la última que le pasa. Bueno mis amores, pues sí, en definitiva hay muchas chicas que experimentan tener una prueba positiva de orina y la de sangre negativa. Es un golpe bajo, como uno dice, porque uno va con tanta ilusión a hacerse el análisis de sangre y resulta que es negativo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué esto significa? ¿Y qué puedo hacer? Bueno, primero que nada, no te asustes. Le ha pasado a muchas chicas de que la prueba de orina le salga positiva y la de sangre le sale negativa. Esto puede pasar por varias razones, pero la que yo siempre considero es porque mucha gente dice que la prueba de sangre es bien sensible y sí, tienen toda la razón. Pero en muchas chicas que el embarazo pues no es, o sea, la hormona no sube tan rápido, aunque el embarazo vaya a ir bien. Este, pues el negativo es la, ¿verdad? Es lo que le sale en la prueba de sangre. Yo siempre les recomiendo que esperen, este, que te monitorees tú misma con una prueba de orina de farmacia. Te sigas, te sigas haciendo la prueba y si te sigas saliendo positivo, no tengas miedo porque no es que tengas otra cosa, o tengas una enfermedad o algo malo. Entonces, definitivamente, simplemente tienes que esperar, este, hacerte de nuevo la prueba de embarazo de sangre. Si se confirma que sale negativa, siempre pidele a tu ginecólogo, a tu doctora, a quien sea, una ecografía. ¿Por qué? Porque hay muchas chicas que aquí, incluso en YouTube, tienen experiencia de tener pruebas negativas y estar embarazada, mi chica. Y aunque el médico, pues, no va a decir, no quieren decir que las pruebas fallan, pues sí, sí fallan. La prueba de sangre puede fallar. ¿Por qué? Porque, este, pueden haber tomado la maestra madre, mezclado las sustancias con las que se está haciendo la prueba de embarazo. Son muchas razones que no las tengo yo, esa respuesta. Pero yo lo que te puedo decir es que vuelvas y te hagan la prueba de embarazo, esperando una semana, ¿verdad? Espera una semana. Si tú te sientes con síntomas de estar embarazada, tienes muchos días de retraso, la práctica es positiva, simplemente espera una semana más y te la haces. De sangre o te la haces, ecografía, licografía, no mientes. Si estás embarazada, aunque sea, te va a salir, este, el endometrio, pues, más engrosado, cositas así. Así que, así, mis chicas, este, esa es una opción que usted puede tener en cuenta. Si me escucha un poco, pues, media, pues, es que estoy en el baño grabando porque mis perritos los estaba bañando. Así que, nada, mis amores, espero que estén bien, participen del sorteo. Mis chicas, ya mismo se da el sorteo. Así que, nada, espero que la ganadora, pues, sea, pues, bendecida, ¿verdad? Y se sienta contenta con lo que va a decir. Dios me las bendiga y espero que estén suscritas al canal.